¡Hola mis bellezas! Muchas gracias por estar aquí hoy en mi canal. Estoy muy contenta de compartir con ustedes un brunch que voy a tener con mi amiguita y mis vecinas para darle como que esa bienvenida a la primavera. Estuve por Walmart que hoy está patrocinando este video y conseguí bellezas como estas flores tan bonitas que por supuesto las voy a llevar para que estén presentes en mi mesa en el día de hoy con este brunch. El mismo día del brunch estuve haciendo todo para que ustedes me acompañen en ese proceso de algo sencillo pero a la misma vez muy bonito. A mí me gusta muchísimo hacer este tipo de detalle de tener flores o algo natural cuando recibo a una visita a mi casa y principalmente cuando vamos a comer porque es algo como que muy bonito y muy único y original para que tu invitado se sienta un poco especial. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la línea Beauty for the Walmart porque es una línea muy bonita y original y en lo particular ya yo tengo varias cositas en blanco y siento que la cocina se ve súper brutal. Pasé los otros días por el área de cocina y encontré bellezas como que la colección completa y no podía dejar esta parrilla porque siento que va a ser un detalle muy útil en mi casa y en este video se los voy a mostrar. Voy a hacer la receta de pancakes que me queda súper rica y a mis nenes les encanta. También les voy a hacer a mis invitados pues huevitos, jamoncitos y todo eso así que vamos a comenzar y comenzamos por la parrilla claro. Quiero compartir con ustedes lo nuevo de Walmart que es Trends Getters que es captador de tendencias. Simplemente es una forma fácil de lo que tú quieras adquirir desde una fotografía te dirige a todos los ítems que tiene Walmart similar a lo que tiene tu foto. Como te muestro en el video es súper fácil, solamente subes la foto a Trends Getter y él empieza a mostrarte todo lo similar a lo que hay en tu foto. Puede ser un look, un zapato, una cartera, un outfit. Aquí puedes ver que yo estuve viendo varios outfits distintos que me gustaron similar al traje que estuve colocando primero. Y lo puedes hacer desde una foto que acabas de tomar con la cámara o una foto que encontraste o una foto que tienes guardado. Es súper fácil de utilizar y claro, súper útil. Te voy a mostrar el vestido que me llegó al utilizar Trends Getter. Aquí está el vestido, me llegó súper rápido porque yo estoy en Walmart Plus y el envío es completamente gratis y súper rápido. Y oh my god, me encantó el traje. Este es el vestido que voy a estar utilizando hoy para el brunch. Esto es súper bonito, me encantó el lacito. Te lo puedes poner de frente, de la parte de atrás. Y es un detalle hermoso el que tenga bolsillos. Me encantó que tenga bolsillos y un zipper atrás bien largo. Me lo quise combinar con un collar de perlas que he amado este tipo de collar. Te voy a dejar el link de todo lo que ves en este video aquí abajito en la descripción del video. Pero miren nada más que chulo, me encantó. Que te da cintura, el área del lacito. Como te digo, el lacito te lo puedes poner de frente como también de la parte de atrás. Tiene bolsillos, ya lo dije, creo que sí. Es que me encantó que tenga bolsillos porque está súper chévere para dejar que si el celular, las llaves o simplemente descansar las manos. Me gustó muchísimo, está súper chulo el traje. Y por supuesto, te dejo el link acá abajito. Y te voy a mostrar más cositas que ordené utilizando la misma aplicación de Warmer. Que es súper fácil de utilizar como te mostré. Ahora vamos a volver aquí a la cocina, al área de la parrilla. Ya les dije que estoy encantada con mi parrillita. Bueno, también me ordené este delantal. No sé cómo ustedes le dicen, pero yo le digo delantal, tú sabes, para cubrir nuestra ropa mientras cocinamos. Miren qué bonita, qué hermosa. Y había muchos diseños, pero ese fue mi favorito y está perfecto para la primavera, por supuesto. Que te voy a dejar el link ahí abajo porque si te ando antojando de las cosas, pues por supuesto que te tengo que dejar donde tú también lo puedes conseguir. Y mira qué bonito queda. Ay no, yo estoy enamoradísima. Vamos a comenzar ahora sí con los pancakes. Voy a hacer unos cuantos pancakes bien fluffies, como a mí me encantan, quedan bien gorditos. No voy a hacer muchos porque pues va a haber más comida, no solamente pancakes. Yo le he hecho, ay Dios mío, yo le he hecho almendras. Ya no sé si a ustedes les gusta. Mucha gente le ha hecho vainilla, yo le he hecho extracto de almendras. Hazlo y te vas a acordar de mí un poquito de leche. Y poquito a poquito le voy echando el agua. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que quede bien espeso la mezcla y de esa manera te quedan bien, bien esponjaditos. Poquito a poquito. Te voy a mostrar cómo queda la textura más adelante y menealo bien poquito a poco. Ah, y por supuesto le he hecho canela porque me encanta esa mezcla de extracto de almendras con canela. Saben que iba a oler y a saber. Es divino mi amor, divino. Y como puedes ver esta es la consistencia en la que a mí me gusta que quede como espesito, pero ni muy líquido ni muy espeso, como que entre medio. Ahora sí, en la parrilla. Yo sé que este tipo de parrilla nada se pega y que muchas personas también utilizan la mantequilla en spray. Yo te recomiendo y te vas a acordar de mí que para los pancakes utilices mantequilla de cocinar. Eso te va a hacer que el bordecito esté rico y tal vez un poquito crunchy si le pones mucha mantequilla. Es un detalle súper rico en los pancakes. Y te estoy pasando el dato y te quiero ver haciéndolo. Bueno, lo bueno de esta parrilla también es que caben muchos pancakes, hay que decirlo. Miren mis pancakes, mis amores. Gorditos, gorditos, súper chulos. Ay no, a mí me encantan mis pancakes. Como saben y como quedan. Pero miren como yo le hago que le pego el bordecito a la mantequilla. Es para que quede rico, saborcito a mantequilla y crunchy en los bordecitos nada más. Pero mira que lindo me quedó. Con las pancakes o panqueques, como les dicen, voy a servirlo con un poquito de fruta. Yo le hago muy bien la fruta y la verdad que había una variedad increíble en Walmart. Siempre tienen fruta bien fresca y a mí me encanta ver todo ese color en mi mesa cuando estoy sirviendo mis brunch. Y este brunch es chiquitico, como que nada más somos cuatro, pero ya tú sabes mi amor. Bueno, aquí estamos preparando para el huevo. Vamos a hacer huevitos y a mí me gusta el huevito con de todo un poco, pero como no sé si a todas les gusta de todo un poco. Nada más le voy a poner tomatito y un poquito de especies. Pero es lo único que les voy a poner por esta ocasión. Créanme que esta vez les voy a preguntar cómo les gustan los huevitos. Oye, a mí me encantó de verdad hacerlo en esta parrilla. Yo sé que mucha gente creo que le dice comal. No sé, yo hace muchos años tenía una, pero esta como a pesar de todo está bien bonita y es blanquita y no sé, me encanta. Y se me había olvidado lo fácil y chulo que es como que hacer todo en uno ahí porque al ladito estuve haciendo también la carne, el salami. Eso lo puse al ladito que si uno tiene bacon, salchicha y eso estaría genial que también lo compré en Walmart. Bueno, a mí me encanta comprar en Walmart el jamón, el salami, en el área fresca porque siento, no sé, como que es más natural que ahí mismo lo cortan en el área de carnes y eso. Genial y todo sabroso. Ok, voy a colocar el huevo en un envase para pues ya irlos retirando, pero este envase tiene tapa porque el huevo frío sabe horrible y pues mejor con ese envase se mantiene calientito. Voy a picar más frutita porque a veces uno cuando está desayunando o en el mismo brunch le gusta como que comer un poquito de fruta. Cuando está platicando uno le gusta como que la fruta, por lo menos a mí me encanta. Y lo estoy colocando en este platito y pues ese es el proceso, seguir cortando más frutita. Bueno, vamos a hacer la mesa. Ya saben que yo estuve colocando las flores, ahora vamos a colocar los play mats. Quiero más adelante hacerles como un video de decorar la mesa con nuevas cositas que quiero comprar de la sección de cocina de Walmart porque está divino. Miren esos play mats, qué hermosos, qué bellos, esos mantelitos, están preciosos. Solamente compré cuatro pero me tengo que ir por los otros dos. Miren las toallitas de My Texas House Edition, están súper lindas. Colocando los platitos y todo vi que sí, sí, lo logré. O sea, lo que yo tenía en mi mente, eso fue lo que salió porque estaba divino, hermoso. Estas toallitas ya las tenía, los anillitos también y miren qué toque más bonito le está dando a la mesa. También ordené online estos vasos, mira qué belleza. Son bien fuertes, bien grueso el material, como que bien bueno. Ay no, se ve divino, súper lindo. Muy en tendencia esas tonalidades y creo que van muy bien con mis tonos de mesa. Ay, miren mis pancakes, chicas, qué belleza. Bueno, lo bueno de que son solamente cuatro personas es que puedo usar los extremos para colocar como que toda la comida y así como que la comida no nos estorba mientras hablamos y eso. Pero ya tú sabes que tú te desenvuelves como tú quieras en tu casa, en tu mesa, lo que te haga feliz. Pero miren qué bonito se ve todo. No, y tienes que ver cuando hago una demostración. Cuando llegan ya las chicas pues estuve haciendo un platico para que ustedes vieran cómo quedaron los pancakes bien ricos. Y si tú creías que habíamos terminado, no. Yo también me ordené esta aspiradora. Me gustó mucho porque es una opción mucho más económica y muy buena. Fíjate, estoy bien contenta con la nueva inversión y es una opción para las chicas que a veces quieren este tipo de aspiradora. Y la verdad que no pueden con el costo. Esta es tu opción. Se limpia también en piso y alfombra y por supuesto el link acá abajito, mi amor. Bueno, un detalle, chicas, que yo no puedo dejar pasar es que yo recibo a mi gente, a mi visita desde afuera. Entonces afuera quise colocar flores nuevas, florecitas ya que llegó la primavera. Ahí se me mojo un poquito la silla, pero nada, porque eso es a prueba de agua, lo miramos y listo. Entonces ese jarroncito de flores lo conseguí también en la tienda. Te dejo el link acá abajito y listo. Muchísimas gracias por estar conmigo en este video. Un poquito largo, pero de verdad que quise compartir con ustedes mi brunch por privacidad. No puse nada más, pero gracias por verme. Gracias a Walmart por patrocinar este video. Y nos vemos en el próximo. Bye, bye. Mua, mua, mua.